de la ciudad capital de la República Tegucigalpa y Comayabuela que aloja este partido que va a cerrar la jornada once del campeonato de liga proyección del clima treinta grados centígrados estamos en la temporada veraniega acercándonos a la estamos en la cuaresma para acercarnos a la semana santa y ahí está la proyección del clima para esta tarde en Tegucigalpa ya los equipos regresaron a sus respectivos vestuarios a la espera solamente de las últimas indicaciones de los técnicos Hernán García del Vida y Héctor Vargas del Olimpia un partido que le puede permitir al equipo merengue seguir con la buena ruta ha encontrado la senda del triunfo de Olimpia en los últimos partidos aquí está la formación que manda la cancha Vargas Noel Bagadales con la número veintisiete Fabio de Sousa con la cuatro Brian Beckel es con la cinco Caloguil Mejía con la siete Reinaldo Tilguat con la ocho el Choco Lozano con la nueve Omar Guerra colombiano con el diez José Escalante gran novedad hoy en la formación del Olimpia con el doce Luis Garrido con el diecinueve Javier Portillo con el veinticinco Yoni Palacios con el número treinta dirigidos por el argentino Héctor Vargas así se para el Olimpia con línea de cuatro está Fabio de Sousa y Yoni Palacios Beckel es y Portillo son los laterales los dos volantes de la primera línea está Garrido y Tilguat y luego con tres elementos al frente de ataque con Omar Guerra Carlos Will Mejía y José Escalante y en ataque aparece el Choco Lozano todavía no se recupera Roger Rojas no aunque se recuperó antes de tiempo no se suponía que iba a estar dos semanas fuera de combate se recuperó en una semana pero lo llevan de a poco está en la banca para este partido ante el vida el delantero Roger Rojas esa es la formación que presenta el técnico Vargas vamos a ver la formación del del vida Obede enamorado con la número dieciocho Brian Castro con la cuatro Carlos Valle con la cinco Cholvi Martínez con la siete Eddie Hernández con la nueve Cristian Martínez con la diez Raúl Marcelo Santos con la doce Aldo Viedo con la trece Walter Joel Martínez con la diecisiete Chesting Onofre con la veintitrés y Marcelo Rodolfo Espinal con la número veintinueve técnico Hernán García Martínez y cómo se para el vida Carlos Valle y Brian Castro son los centrales Chesting Onofre y Marcelo Santos los laterales Aldo Viedo y Marcelo Espinal primera línea de volantes luego están arriba de él de ellos Cristian Martínez que es delantero acompañando a Eddie Hernández y está Walter Martínez y también Cholvi Martínez es uno de los acompañantes están los Martínez no la 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 banda de los Martínez Walter Martínez Cholvi Martínez y Cristian Martínez con Eddie Hernández en la conformación del ataque del equipo rojo de la CEIBA que está inmerso en una situación muy comprometedora en la tabla de posiciones estos son aficionados de la Olimpia que se han colocado en su respectiva cabecera del estadio nacional en Tegucigalpa para con su alegría con sus ácticos con sus saltos y con todo ese ambiente bonito que hacen siempre pues lo hagan enmarcados en el respeto a ellos mismos y a sus semejantes hacen un buen color ahí están les permitieron ingresar sus tambores vaya esa es una nueva disposición ya la vemos con sus tambores a los aficionados del club Olimpia en la cancha va a estar con la el apoyo Samael Banegas cuando todavía no ingresan a la cancha ni los árbitros han demorado su ingreso a la cancha del estadio nacional en Tegucigalpa para este partido de la jornada once Olimpia que viene de ganar los últimos partidos que a a pesar de las ausencias lo que vi la считó es lo que va a ser el último de los últimos partidos que van a el club o la que se dan a la en el rumori o sea el club o el mar el club o el club o el club o la y que va a la plan de la Gracias. ...de última hora, todo lo que hacen los leones, así que agarra ese teléfono ya, marca 0024 y vas a recibir todos los mensajes positivos del Olimpia. Olimpia al 0024. Regresamos con ustedes aquí en vivo desde el Estadio Nacional. Queda muy bien esa camisa del Olimpia. Ahí está Estefany Galeano pisando la grama del Estadio Nacional en Tegucigalpa. En este momento salen a la cancha los equipos y ahí la vimos súper animada ahí a Estefany Galeano con las promociones que tiene el Club Olimpia. Así que van a la cancha los protagonistas del partido y también los árbitros encargados de impartir justicia. Algunos se quedan en la banca entonces, Rommel Kioto. Debe ser el tema del partido. ¿Sorprende esto, Orlando? Porque esperaba que Rommel... No sé si... Rommel, ¿qué tal? ¿Disposiciones técnicas o algún malestar por el cual no sale de titular hoy? Ah, por decisiones técnicas. ¿Estaba bien después de que vino de la sección? Sí, la verdad que yo estoy bien. Creo que he venido haciendo un buen trabajo. Entonces, por ahí, pues, decisión del técnico que decidió dejarme su plan. Bien, gracias. Otro de los que está por acá, Orlando, rápidamente hablaré con él es Roger Fabrizio Rojas. Quien se mencionaba en su momento, dos semanas, pero se recuperó rápidamente. Roger, hoy no está, pero bueno, ya está totalmente recuperado. Sí, gracias a todos que pudimos recuperarnos en un tiempo que no se esperaba y esperemos hoy que el equipo pueda hacer un buen encuentro, poder ganar y si me toca la oportunidad, pues, tratar de ayudar al equipo. Menos a unos minutos, Rommel. Esperemos lo que diga el profesor, pero todo depende del partido, cómo vaya y esperemos, como le digo, que podamos hacer un buen partido y poder ganar y lograr los tres puntos. Una madre. Roger Fabrizio Rojas, Fernando. Así es, ya están los dos equipos colocados en la cancha. El Vida, que va a usar su uniforme rojo y blanco, hoy tiene una enorme oportunidad el Vida a dar un paso importante en su lucha por no descender. En el Olimpio también, aquí está la formación titular del técnico Héctor Vargas, formando ahí para la fotografía y para la toma de la televisión. Acá tengo a Carlos Valle. Carlos, ¿qué tal? ¿Gaste un minuto ya del partido? Sí, así es. Agradecido con Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí en este nuevo encuentro el día de hoy. ¿Qué es el de ustedes, de pegarse de esos últimos lugares, por los resultados? Sí, claro. Estamos chacos nosotros, el equipo que solo de un momento en el que nos vamos a ir. Gracias, Carlos. Un amable, Carlos Valle. Carlos Valle es uno de los centrales que tiene hoy el Vida. Cuando en este momento los equipos están en la cancha, Obede Enamorado aparece como titular en el Vida. No lo hace Ricardo Canales. El técnico Hernán García ha rotado los porteros y hoy se la va a jugar con Obede Enamorado. Vamos a repasar cuál es la cuarteta arbitral. Vemos ahí a Armando Castro. ¿Quiénes son los asistentes, Samael? Correcto. Va a haber un minuto de silencio. Nos decía el comisario, nos decía que fue Gillian de Acamán, que era una de las novias del club, Olimpia. Y bueno, va a haber un minuto de silencio. Bueno, a Edwin García, línea 1, Ronei García, Ronei Salinas, perdón, como línea 2, y Nelson Salgado es el cuarto árbitro, que acompañan a don Armando Castro, que viene desde Puerto Cortés, Orlando. Exacto. Qué bien, ahí estamos viendo la imagen de Obede Enamorado, este portero que estuvo en Juegos Olímpicos y que tiene que alternar con Ricardo Canales en la portería del Vida. Un Vida que se la juega a todas. Veremos hasta dónde... Sí, sí, sí. Esa es la contextura que tiene este portero con José Romagna, el productor. Portero que siempre ha tenido esa contextura. Siempre se ha dicho que no maneja bien su peso corporal, pero ese es el peso de Obede Enamorado. Difícil para un portero, sobre todo por la movilidad que debe tener, por la buena técnica. Cuando un portero... Este portero debe pesar por lo menos unas 190, 200 libras. Puede ser. Aún lo recuerda en aquel partido contra Real España. La verdad tiene un buen portero ahí en el Vida. Minuto de silencio. Lo respetamos. Gracias. Gracias. Finaliza el minuto de silencio y estamos listos ya para comenzar este partido en la cancha del Estadio Nacional de Tegucigalpa. Señoras y señores, se pone en marcha el Olimpia Vida. El cierre de la undécima jornada del torneo de liga. Reinaldo Tilguat. El balón viene rápidamente. Lo enviaba Carlos Will Mejía. Recupera Vida rápidamente. El balón atrás de Walter Martínez. Dejaron para Carlos Valle. Intente en el mediocampo Aldo Viedo. La va a ganar el Olimpia con Carlos Will. Trata de pasar. Le cometen una falta. Así que la falta para... Contra Carlos Will Mejía que se levanta rápidamente con... Vita Flenaco. Aquí vamos a llegar el centro. Balón arriba. Intente en ataque. Cholby Martínez. El balón no sale. Sigue Cholby. Elota que tiene en el mediocampo. Trataba de pasar Eddie Hernández. ¿Dónde la maneja el capitán Chesting Onofre? Onofre recibe la marcación de Omar Guerra. Solamente la cubre Brian Castro. Aquí está Brian Castro. Ahora el balón sale del mediocampo para dominios de Eddie Hernández. Eddie Hernández para Aldo Viedo. Viedo juega atrás. Elota que está manejando Marcelo Espinal. El número 29. Quita Garrido. Busca Omar Guerra. La gana mejor capitán del vida de Juan Corto para Marcelo Espinal. Marcelo Espinal para Eddie Hernández. La va a tocar. Aquí va el ataque del vida. Rápidamente para Cholby Martínez. La posibilidad para el vida. Sigue Cholby. Sigue Cholby. El centro que manda. Muy cerrado tomó la decisión de central Cholby Martínez buscando a Cristian Martínez. Así es. Una primera incursión peligrosa del equipo cocotero. Cholby Martínez con mucha facilidad estuvo. Tuvo bastante espacio por ese sector derecho. Y dio un centro muy venenoso. Pero llega tarde Cristian. Ficó muy bien el primer arranque. Sabemos que Cholby Martínez es bueno para deportar. Y eso fue lo que hizo por la banda derecha. Javier Portillo. Portillo para Johnny Palacios. Ahora se presenta. Este es Bekeles. Pelota que tiene en zona defensiva. El Olimpia la manda en el ataque. Cabezazo de Chesty Conofre. Conofre que acomoda en el medio campo. El balón viene para Cholby Martínez. Ahora para Chesty Conofre. Conofre va a encarar la marcación que le hacía escalante. La juega Chesty Conofre. Deja para Walter Martínez. Walter Martínez para Cholby. Hoy es la banda de los Martínez. En el conjunto rojo y blanco. Cabezazo de la defensa de Brian Beck. Que le quita Aldo Viedo. Viedo. Ahora mandan ese balón para Walter Martínez. Está moviendo Marcelo Espinal. Queda en ganancia para Aldo Viedo. Viene Oviedo. Aquí va a buscar torpedear el vida. A esta zona defensiva del Olimpia. Queda en rebote. Quedó aquí para Chesty. Este es Cholby. Levanta centro. La soltaba Noel Valladares. Y en dos tiempos. Se queda con la. Pero te empieza el vida. A llegar a la portería de Noel Valladares. Así es. Con mucha llegada por el momento. Por ese flanco derecho de Cholby Samuel Martínez. Está poniendo peligro el vida. Este Carlos Will. Carlos Will. Ahora para Guerra. Sigue Guerra. Intentaba. No puede pasar ante la marca que le ejerce. Brian Castro. Y el portero B de la Morado. Se queda con la pelota. Sí. Curvió bien al final del número cuatro. Brian Castro. Porque quería ser una media luna. Quería pasar en el. Con un toque de primera. Omar Guerra. A este defensor del vida. Pelota que va a dominar en zona defensiva. Este es Johnny Palacios. Johnny Palacios. En contacto para Fabio de Sousa. Fabio que extiende con Javier Portillo. Portillo para Escalante. Escalante que se quita bien una marca. Ahora busca la asociación con el Choco Lozano. Marca. Defensa el vida. Aquí está Marcelo Espinal. Hijo del presidente del vida. Marcio Espinal. Pelota que pica y la va a recibir sin problemas. Noel Valladares. Ya la manda Noel. Viene para Javier Portillo. Portillo se equivoca. Está regalando la pelota. Saque de banda para el vida. El vida se juega una carta importante hoy aquí en Tegucigalpa. En la búsqueda por mantener la categoría en primera división. Está último maratón con veintiocho. Aquí vemos a Hernán García acostumbrado a estos retos. Con Deporte Sábio y también con el Platense. Y vamos a ver si luego con el vida salvar la categoría. Saque de banda para el Olimpia. Recordemos que Vargas también fue técnico el vida en algún momento. Viene pasado con el equipo rojo y blanco. Y este es Aldo Viedo. Uno de los organizadores de juego para Walter Martínez. Apoyan. Ahora intentaban la salida. Quita Johnny Palacios. Alón a la zona de ataque para Carlos Güell. Se mueve rápidamente este Brian Becker. Deja para Carlos Güell. La tiene Carlos Güell. Intenta meterse en el área. El apoyo para Brian Beckerles. Beckerles ante la marca de Oviedo. Deja para Carlos Güell. Sigue Carlos Güell. La va a centrar. Aroma de gol. Dejan para Beckerles. Se complica Beckerles hasta que le sacaron la pelota. La desperdició el Olimpia. Sale con balón dominado el vida con Aldo Viedo. Se le va desbarcando. Cholvi Martínez es un jugador que rota más bien en la banda izquierda. Y a veces aparece por la derecha. Igual que Cristian Martínez. Viene para Aldo Viedo que la va a mandar. La va a mandar muy bien. Deja para Cholvi. Se equivoca Cholvi. Qué equivocación. El juego del vida está progresando poco a poco. Está llegando a los últimos metros. No termina bien las jugadas. Así es. Un centro de primera de Cholvi. Aquí el pase de Aldo Viedo. De primera quería hacer contacto con Eddie Hernández. Pero la verdad le pegó muy mal. Es un buen síntoma que el vida sale bien. Vino a buscar el partido y no a esperar. ¿Por qué sabe que tiene la opción hoy de ganarle a la Olimpia? No, la verdad es que, considérenlo. Si ya en este partido son cinco el margen con respecto al maratón. Es un premio tremendo el atreverse si puede lograr la victoria esta tarde en Tegucigalpa. Y es el mejor incentivo que podría recibir de un tanque de oxígeno ganar aquí en Tegucigalpa. A la Olimpia para separarse a cinco puntos de maratón que ayer empató cero a cero con Platense en San Pedro Sur en el Yankel Rosenthal. Viene con balón dominado Johnny Palacios. El balón para Brian Beckelis. Corta Marcelo Espinal. El balón va a quedar para Santos. Marcelo Santos busca para Cristian Martínez. Mejor recupera la pelota y la tiene Johnny Palacios. Johnny Palacios mandó a medio campo para Reinaldo Tilgua. De nuevo el balón para Johnny Palacios. Aquí está Lolo. Ahora la pelota para Fabio de Sousa. El naturalizado hondureño-brasileño. Fabio de Sousa con Johnny Palacios. En el medio campo tenemos a Reinaldo Tilgua. Toca en corto para Omar Guerra. Aquí está el cafetero. Omar Guerra. Nadie lo llega a marcar. Se encuentra, se asocia con Calogüel. Que mande esa pelota. Otra boca para el Choco Lozano. El cabezazo, el balón afuera. Y estilo de esquina para el León. Muy bien cuando llegaba el Choco Lozano. Brian Castro. Segunda jugada importante del número 4 del vida. Brian Castro. Que corta en el momento justo. Ya que llegaba a plenitud Anthony Lozano. Para encarar la portería de enamorado. Va a colocar la pelota en el punto de esquina. Carlos Will. Se suma al ataque. Solo se queda Portillo. Y Garrido. Al tiro de esquina viene Carlos Will. Se le acerca a José Escalante. La van a jugar en corto. Queda para Escalante. Levanta centro. Pelota que cruza por el área. Y la va a buscar de nuevo Reinaldo Tilgua. El balón viene para Bekele que manda centro. Zurdazo, cabezazo. Llega Guerra. No cuenta la jugada. Marcaron fuera de juego. Han marcado posición adelantada. Cuando tuvo la mejor oportunidad en la olímpica del partido. Así es. Una posibilidad en la que el video no podía sacar el balón de su terreno de juego. Ahí vemos el centro. El remate de Fabio. Y esa acción ya no cuenta. Estaba fuera de lugar el jugador del olímpico. Primera jugada colectiva que logra organizar el olímpia a la portería defendida por Obed Enamorado. Johnny Palacios. No, el que estaba fuera de lugar. Johnny Palacios. Viene cabezazo de Edi Hernández. Quita en zona defensiva el olímpia. Cabezazo de Reinaldo Tilgua. El balón lo tiene Luis Garrido. Busca para Escalante. La va a ganar aquí el zurdo. Aquí está Escalante ante la marcación de Chesting Onofre. Le quitaron el balón. La tiene mejor Oviedo. Viene para Walter. Para Marcelo Espinal. Quita mejor el olímpia. Toca muy bien Garrido para Javier Portillo. Portillo con Tilgua. Ahora se desmarca Omar Guerra. Juega en corto para Escalante. Escalante para Portillo. Toca de primera. Ya la juega Tilgua. La mandan a la zona de ataque buscando que el pique a la llegada de Pepe Escalante saque de banda para El Vida. Ahora ciertos cambios, ciertas rotaciones para este partido. Orlando me parece que tiene que ver con la seguiría de juegos que vienen. Especialmente considerando que Olimpia juega el jueves en San Pedro Sula. Ante Real España. Un partido muy difícil, muy complicado. Y por supuesto ese partido amistoso en Nuevo Orleans, Estados Unidos, contra el mismo equipo Aurina. El próximo jueves la máquina de la España enfrentará a Olimpia. Partido adelantado en el Estadio Morazán en San Pedro Sula. Cabezazo de Cristian Martínez que la manda arriba de la portería de Noel Valladares. Está reclamando fuertemente Héctor Vargas. Me parece que es a José Escalante Samael. Correcto Orlando, a José Escalante. Y una de las situaciones con la cual la gente se pregunta, ¿por qué está jugando Escalante? Bueno, es que Olimpia apenas en Sub-20 ha sumado menos de 200 minutos. Y esto el técnico tiene que hacerlo, tiene que elevar el número de participación Sub-20 y Escalante es uno de ellos. ¿Qué pasó con Alverellis? Son tres acuerdos, está Ren Van Flores, está Alverellis y también Escalante. Esta vez optó por Escalante. Qué malo el pase de Eddie Hernández como desperdición a buena oportunidad del vida de acercarse a la portería de Noel Valladares. Solo una mención, es la primera vez que juega Escalante en el campeonato. Elis era el único jugador Sub-20 del Olimpia que tenía participación. Había tenido 116 minutos, ahora lo hace Escalante en su debut para este torneo. Ya viene jugando desde la etapa de Josélo, ya este jugador ya lleva varios torneos. Escalante, no sé cuántos años tenga, pero ya viene jugando José Escalante. 19 años tiene, hermano. 19. El saque de banda que estaba efectuando el vida, tenemos nuevo saque lateral que favorece al vida. 0 a 0 el marcador en la cancha del Estadio Nacional en Tegucigalpa. Aquí está Marcelo Santos. Viene balón para Cristian Martínez. Cristian Martínez ahora busca con Aldo Oviedo. Oviedo para Chesty Gonofre. Bien el capitán Gonofre. Se le fue la pelota a Cholvi Martínez. Saque de banda para Olimpia. Javier Portillo, el de Cantarranas. Ahora para Pepe Escalante. La busca Omar Guerra. Mejor se anticipa. Marcelo Adolfo Espinal. El saque de banda que favorece a la Olimpia. Este es el equipo de los Marcelos y de los Martínez. El vida. Luis Garrido. Garrido para tocar rápidamente con Ryan Bekeles. Bekeles viene para Carlos Will. La marcación que ejerce el vida en el medio campo en la intención de recuperar la posición de la pelota. Este es Fabio de Sousa para Lolo. Aquí está Johnny Eulogio Palacios. La manda boxando para Escalante. Mejor recupera el vida. Conduce muy bien en el medio campo Cholvi Martínez. Ante la marcación de Garrido deja para Marcelo Espinal. El balón pasa. Tocan bien para Aldo Viedo que la adelanta y le van a quitar la pelota. Mejor Johnny Palacios para Carlos Will. Y este es Tilguat. Buena pelota de Tilguat para Dominios. Aquí está la posibilidad. La manda a la zona de ataque. Viene la opción para Omar Guerra. Omar Guerra manda atrás. Y ahora dejan con Johnny Palacios que se quedó enganchado en la zona de ataque. Para Brian Bekeles que le cubre las espaldas al zaguero central olimpista. Viene Brian Bekeles en cara con pasado rojo y blanco. Aquí sigue con balón dominado. Está la posibilidad para que se entre. No pudo. Le cierran el paso a Brian Bekeles y el saque de banda para Olimpia. El balón viene para Carlos Will. Carlos Will para Bekeles. Se queda adelantado Bekeles. Creo que es falta de inteligencia ahí porque se sabe que al recibir la pelota estaba en fuera de juego. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero no estaba. No estaba adelantado. En mi opinión estaba en línea. Excelente. Muchas gracias a los compañeros en edición de jugadas. No estaba adelantado. Brian Bekeles. Envíe su foto, nombre y lugar a nuestras redes sociales. Para que pueda ver sus fotos. Ahí le van a aparecer las cuentas de Twitter. Atención el centro. Ahí están viendo el partido. Julio Heraso en la ceiba. Gracias. Televicentro HN en el Facebook. Y arroba Televicentro HN en el Twitter. Aníbal Cruz, por ejemplo, ahí en Copán. Y los demás amigos en gracias. Gracias a los amigos que nos mandan sus mensajes o sus fotografías. Y que nos siguen en la señal de Televicentro en online. Televicentro HN en el Facebook. Y arroba Televicentro HN en el Twitter. Oca Javier Portillo. Portillo para Omar Guerra. Guerra. La manda a Guerra. Atención que se presenta la posibilidad para conducción. Tenemos este escalante. Sigue escalante. Busca mandar el centro. Le van a cerrar el paso. Y ahí saque de banda para Olimpia. Lo que indica Armando Castro. Es el que lo limpia la portería de Obede Enamorado. Viene el lanzamiento lateral Javier Portillo. Portillo intenta con Omar Guerra. Guerra que la cubre, que la maneja. Ahora juega en corto para Portillo. Tiene la posibilidad. Levanta centro. Balón al área. Cabezazo. Llegó Carlos Will. Muy bien parado. Obede Enamorado. Se queda con la pelota. Lo buscó y probó ya Carlos Will. Sí, la verdad es que sorprendió a Carlos Will Mejía. Llegando a ese balón. Me parece que el que se duerme es Walter Martínez. Vemos el centro. Está esperando. Está esperando y llega al final Carlos Will. Llanándole la posición y saque ese remate de cabeza. En la medida que pueda tener la pelota y la cepa para ochar el vida, puede tener opciones en este partido. Lo contrario, el Olimpia lo va a ir decantando. Viene para escalante que levantó centros. Se cruza en el camino Brian Castro. El balón va a salir. Y tenemos saque de banda para Olimpia. Viene el lanzamiento lateral a Javier Portillo. Portillo para Omar Guerra. Solby Martínez que levanta la pelota. Cabezazo de Reinaldo Tilgua. Ahora para el Choco. Viene para Tilgua. Primero Tilgua, después Carlos Will. Increíble. Lo que se acaba de perder el Olimpia. Primero Tilgua y después Carlos Will. Ninguno de los dos pudo marcar. No, increíble. Dos oportunidades muy claras. Especialmente la de Tilgua que llegó mano a mano encarando. Obede enamorado. Ya lo vamos a ver en la repetición. Pero qué ser que estuvo limpia de anotar. Cómo llegó solo Tilgua. Solo contra el portero Obede enamorado. Le disparó al cuerpo. No le dio colocación a la pelota. La devolvió. Y después le quedó en el rebote a Carlos Will. Que tampoco definió bien. Sí, de repente no tuvo el ángulo. Carlos Will. Vamos a ver la repetición, Orlando. Ahí vemos. Gana bien Tilgua. En el cabezazo. Le devuelve en perfecto el balón Lozano. Bueno, el remate directo a la portería. Y luego Lozano. Perdón. Carlos Will Mejía. Saca ese disparo. Y salva Marcelo Espinal. Lo que parecía el gol del Olimpia. Bien, Marcelo Espinal. Cómo salvó su portería. Lo que parecía la inminente caída. Sigue en las descargas del Olimpia. Carlos Will. No puede con la marcación de Walter Martínez. El balón viene a medio campo. Control de Eddie Hernández. Otra vez el balón atrás. La tiene Marcelo Santos. Viene esa pelota para Cristian Martínez. Ahora para Aldo Viedo. Aldo Viedo en la distribución. Se va al ataque. Cholvi Martínez. Enfrenta a Cholvi. Sigue Cholvi. Parecía que se le quedaba atrás el balón. Sigue la pelea. La va a ganar Cholvi. Y centro de Cholvi. El cabezazo llega. Con todo en ataque. El vida. El balón pasa a un lado de la portería. Que defiende Noel Valladares. La tuvo Eddie Hernández. Va a ser un recurso en este partido para el vida. Este tipo de centros al área. Buscando al delantero Eddie Hernández. Como vamos a ver en la repetición. El centro. Parece que comete falta también el delantero Cocutero. Recuerda. Hoy es el día para que seas tú. Uno de los tres ganadores. De 5 mil empiras. Una camiseta autografiada. Fotografías. Y asistir a un entrenamiento con los leones. Solo envío limpia al 0024. Y mantén tu suscripción activa. Viene ese balón para Johnny Palacios. 17 minutos de la primera parte. En el Estadio Nacional en Tegucigalpa. Esto sigue 0 a 0. Viene con todo. Atención. Escalante. Que hace una de fantasía. La pelea de Escalante. El balón queda en ganancia para Javier Portillo. Portillo con Tilguat. Sigue Tilguat. Enfrenta una marca. Manda para Escalante. Va a levantar el centro. El balón rechaza la zona defensiva del vida. Sigue el Olimpia. Puede ser la oportunidad. Toca guerra. El disparo de Tilguat. No entró a la pelota. Busca el cabezazo de nuevo. Y la acción ya no contaba. Se niega a entrar la pelota en la portería. Dovera. Morado. Vaya qué ocasión. La segunda que tiene en el partido. Reinaldo Tilguat. En una jugada que también participó el colombiano Omar Guerra. Ya la vamos a ver en la red P. Ahí está. Me parece que quiere confirmar. Quiere asegurar tanto. Muy bien el control y luego el toque en corto de guerra. Y luego saca este zapatazo potente. Asegurando el disparo. Reinaldo Tilguat. Y para su mala fortuna el balón pega en el horizontal. Y hoy tiene los maratones también como hinchas el vida. Cada vez que falla una oportunidad en la Olimpia. Ah, se lamentan porque los maratones quieren que hoy pierda. Aquí está la posibilidad para Cristian Martínez. Cuidado, le va a pegar. Le pegó. Noel Bagadares. Mete las manos y manda esa pelota al tiro de esquina. La tuvo Cristian Martínez. Así es. En una equivocación de la zona baja del cuadro merengue. Solo contra el mundo. Lo intentó Cristian Martínez y gana el córner. Al lanzamiento de esquina va Aldo Viedo. Llegó solo Cristian Martínez. Este fue el mismo que estuvo en el España. Que incluso lo llevó a un alargue contra el Olimpia en una final. Vamos al tiro de esquina. Prepara ya Aldo Viedo. El lanzamiento de Oviedo. Perota pasada. Viene el cabezazo. La está buscando. En ataque Cristian Martínez. El balón se le va de control. Saque de banda para el Olimpia. No se hace nada todavía. Olimpia y vida en la cancha del Estadio Nacional en Tegucigal. Pero en este complemento de la undécima jornada del torneo de la Liga del Máximo Circuito. Brian Beckel es con Utiquile agarrido. Solamente le espera Marcelo Santos. No se complica el lateral y propicia saque de banda para el Olimpia que ha tenido dos. La mala puntería del Olimpia lo tiene cero a cero este partido. Vamos a ver esta para Cholvi que le gusta mucho. Para enfrentarse. Quita la marca de Portillo. Va a mandar el centro. Si la controla Cristian Martínez podía haber posibilidad. La alcanzó a controlar. Bien Cristian Martínez. Deja para Aldo Viedo. Aldo Viedo tiene doble marca. Va a buscar tocar bien. Aquí estaba bien Aldo Viedo. La gana Viedo. Toca bien. Deja para Cristian Martínez. Posibilidad para que pueda llegar el primer gol. El disparo. Chocó la pelota. En el defensa Johnny Palacios. De nuevo en la Olimpia. Atención el vida. El balón que mandaba Marcelo Santos. Viene para Aldo Viedo. Se va a quitar una marca. La pide Walter Martínez. Se equivoca Aldo Viedo. Tenía que mandar un centro. No lo hizo bien. Y la pelota llegó a la última línea. Si se queja Héctor Vargas. No Samael. Porque la salida del equipo. A ratos no ha sido la más clara. En este primer tiempo. Ahí tuvo dos veces la posesión de la pelota. En equivocaciones en la salida. El equipo del vida. La posesión del balón. En equivocaciones en la salida del Olimpia. Un Olimpia que está perdonando al vida. Por ahora lo ha perdonado en dos oportunidades. A través de Reinaldo Tilguac. Y este es Jutiquile Garrido. Garrido para Carlos Will. Se va moviendo el Choco Lozano. Sigue Carlos Will. Carlos Will Mejía se aproxima. El balón va a llegar para Brian Becker. Es el centro. Muy bien en la defensa. Brian Castro. Y la manda al tiro de esquina. De lo mejor del partido. El número cuatro. Brian Castro. Todos los balones que han estado en su zona. Lo ha sabido resolver. Aquí un centro muy peligroso de Becker. Es buscando la guerra. Y es córner. Lanzamiento de esquina para el Olimpia. Amenaza la portería de Obede Enamorado. Al lanzamiento de esquina viene Omar Guerre. El balón viene a primer poste. Gol. Gol. De León. Gol. Gol. Del Choco. El Choco. El Choco Lozano. El Choco Lozano. El delantero Choco Lozano pasó la pelota. Le pone la cabeza para vencer a Obede Enamorado. Y hacer el pum, 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 pum. Gol de la Olimpia. Olimpia uno. Vida cero. Qué mal se vio la defensa del Vida en un saque de esquina. El balón cruza. El área. Por eso la molestia. Totalmente solo. Antonio Lozano anota su tercer gol del campeonato. Y así Olimpia con una facilidad pasmosa. Es imperdonable toda esa facilidad que presentó la defensa del Vida en un saque de esquina. Uno por seis. El Choco. 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 Gracias. 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 Gracias.